Pues así es, la actualización 2.1 ya está en camino. Proctop ha publicado su primera promo. Como podemos ver en pantalla, la imagen nos muestra el nuevo vehículo que nos traerá el juego. Parece ser una araña, y si bien, puede que esta trepe, o se cuelgue en los objetos, al estilo Spiderman. También podría ser algo al estilo de Swing Copters, lo que quería decir de que puede haber un nuevo portal, y que este sea vertical. En esta imagen no tenemos ninguna información sobre el, Comic Zone, acerca del Tarkness is coming. ¿Qué te ha parecido el nuevo vehículo? Y bueno amigos, hasta la próxima. ¡Gracias!